Dúo, porque esta vez no nos fijamos en gastos y agarramos a Dios Segura y a Mágico del Castillo para que vengan a traernos su combinación de humor. No solo son premiados, sino que recorren el país mezclando humor, magia, teatro. ¿Quieren verlo? ¿Para qué les voy a explicar? Si podemos recibirlos. Aplaudan fuerte a Juglares Juglares. No sé, tal vez, quizás, capaz. Aún no me decido, no sé, tal vez, quizás, capaz. Mañana te digo, no sé, tal vez, quizás, capaz. Aún no me decido, no sé, tal vez, quizás, capaz. Mañana te digo, confiar en mí. Ya nadie puede. Aplausos ¡Ahí estaba! ¡Claro que sí! ¡Venga aquí, español! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Perdón! Una banana en el medio de la... ¡Ahí está! ¡Ah! Jóvenes y adultos, también ancianos... ¡Liñas y niños! ¿Y por qué no marcianos ocupen sus lugares? ¡Y presten atención! ¡Que ya comienza la función! ¡Claro que sí! ¡Que comienza de la siguiente manera, eh! ¡Gracias! 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 ¡ senhoras bandeja! ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Ben caballero! ¡Sí! Me imagino que trajo algo para sorprender a los espectadores. Obvio. Perdón. Una banana, mire usted. Ah, una banana. Pensé que iba a ir ya a pasar. Sí, muy bien. Voy a pasar la gorra. No, 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 oiga, ¿cómo va a pasar la gorra? Vinimos acá a un programa de televisión. Está bien que usted está acostumbrado a trabajar en la calle, pero acá, Canal 9, lo están contratando. Así que, por favor, entretengan a los espectadores. Voy a contar un chiste. ¿Quieren contar un chiste? Ahí va. ¿Cómo era? Bueno, ya está. Ya está, ¿qué? Y si ya se rieron, ¿para qué le voy a contar? No, no se haga el chistoso. Era el objetivo, era eso. Cuente el chiste, por favor. Porque tengo mala memoria yo para los chistes. Mirá, tengo acá uno buenísimo que hice. A ver, cuéntelo. Está buenísimo este. ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama? Brocoli. Muy malo, muy malo. Gracias. Tengo peores, tengo peores. A ver. ¿De dónde sale la lana virgen? ¿De dónde? De las ovejas feas. Muy bueno. Oiga, oiga, rápido que estamos en televisión. Ah, el tiempo. Mirá, tengo uno del tiempo acá. A ver. El tiempo sin ti sería empo. ¿No? Sin ti el tiempo... Es muy bueno. ¡No! No fue. Bueno. Eso es lo que es quemarse las pestañas leyendo. Oiga, deje de hacerse el chistoso y sorprenda a los espectadores. Bueno, sí, miren bien. Una cuchara. Una cuchara. Mira, ¿eh? La miro. Dóblate, cuchara. Ahí va, mirá. Dóblate, cuchara. Dóblate, cuchara. Parece que no es cuchara. Lo que pasa es que para que un objeto de metal se doble tiene que ser a través de espíritus y fantasmas. Tiene que ver que hay un espíritu fantasma. ¿Cómo va a haber espíritus y... Ahí está. Me dio miedo, mucho miedo. Sí. Sí. Mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, entonces cantemos una canción. Una canción con el... Perdón. Ahí está. Banana me estoy... Una canción para combatir nuestros miedos. Y dice así. ¡Bú! Ya es la hora de descansar, pero no quiero ir. Tengo un poquito de miedo y no me puedo dormir. Oigo ruido, siento cosas por toda la casa. Intento cerrar los ojos, pero no me alcanza. Por eso voy de la pieza al comedor, vuelvo del baño y yo prendo el velador. Y abro la heladera y miro horas a la cena. Por eso voy de la cama hasta el sillón, prendo la radio también el televisor. Y subo a la terraza y miro afuera de la casa. Ya miré como mil veces por toda la pieza. No está el viejo de la bolsa y ninguna otra rareza. Yo tomo coraje, digo, y no me da vergüenza. El miedo que me visita sale de mi cabeza. Y ahora sí voy a pasar la gorra. No, no, oiga, oiga, espere el aplauso. Muy bien, el caballero iba a aplaudir, lo demás la acompañe. Porque ya no tenemos que ir. ¿Cómo va a pasar la gorra sin antes cantar la canción de la gorra? Ah, vamos a cantar la canción y pasamos la gorra. Y pasamos la gorra. Y qué mejor que un tango para llorar un rato. Si en verdad su intención es de colaborar, abran el corazón y dejen de pensar que va a ser ese tipo con tanto dinero. Yo les voy a contar que nos vamos a comprar con cien pesitos, salamín asado tinto. Con cincuenta, ni siquiera un fernementa. Treinta y veinte, en el que oco ni un pebete. Menos de eso, por ratas van todos presos. Escuché por ahí, escondé la cartera y traía al chiquitín que nos vamos de acá. Discúlpame, maestro, no me quedan monedas. No hay problema, señor. Solo hay que colocar cien pesitos y también pongan el tinto. Cien pesitos hácemelo por los chicos. Cien pesitos no te vas a hacer más rico. Lo que das Lo que das Siempre Siempre vuelve y mucho más Sí, señor. Y ahora vas a pasar la gorra. Sí, señor. Por favor, colaboren por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. No se quede con las ganas, señor. Gracias, gracias. Los jugulares pasaron por acá. Qué lindo, qué lindo que es traer el humor.